Compadre Hugo, hoy si estoy decidido mi hermano, hoy si vi falta esa hembra compa, hoy le pido el bocadito, hoy me tienen que dar un bocado de ese pan, ya yo me he decidido mi hermano, me ha pasado el tiempo, diga usted si no la hacía mi padre, claro compa, claro, así es bien, vaya donde ella, vaya. Oye nene, de nuevo el encanto papa, ahora si, ahora si, oye. Ayer como de costumbre salí a visitar mi novia, me dije hoy pierde el año compa, porque ha pasado mucho tiempo y nunca me he decidido, pero hoy le pido el bocado, compa. Le voy a pedir el bocado, que me de un bocadito, porque me siento hambrientico, dame un pedacito mami, aunque sea solo una prueba, porque es que quiero probarlo. Un bocadito, un pedacito, una pruebita nada más. Una pruebita, un pedacito, un bocadito de tu pan. Un bocadito, un pedacito, una pruebita nada más. Una pruebita, un pedacito.